Vamos a hablar de esta exposición tan linda que se realizó en Isla Poi. Un trabajo muy bueno, porque allí se veía el esfuerzo de los chaqueños para trabajar en esta muestra y demostrar el potencial que hay tanto en la agricultura, la ganadería y la industria. Como todos los años, la Expo Isla Poi del Chaco, que se realiza en el predio de la estación experimental que lleva el mismo nombre, dejó cosas interesantes, tanto en lo referente a ganadería de carne, equinos y también en el sector de maquinarias y equipamientos por las demostraciones realizadas. El doctor Humberto Osnagui, jurado en Caballos Cuarto de Villa, realizó una evaluación de los ejemplares que seleccionó y dejó la siguiente opinión. Muy importante el patrón racial. En la parte de equinos, yo soy un enfermo con el tema de las cabezas. Yo digo que la raza en el equino está en la cabeza. O sea que buscamos que racialmente sea bueno, que se encuadre dentro del padrón. En el caso del Cuarto de Villa, que tenga las quijadas, sobre todo los machos, las quijadas bien marcadas, una nariz más corta que larga. A pesar de que ahora en el Cuarto de Villa se alargó un poco la cara por el tema de la introducción de sangre de carrera. Y después trabajar no solo en la cabeza, trabajar en la línea del cuello, la inserción del cuello paleta. Que los animales no sean extremadamente pesados de paleta también, sino que sean bien balanceados cuando los miramos de lejos. Que tenga un lomo firme. Acuérdate que el caballo sobre el lomo tiene que poner de repente 70, 80 kilos, mala montura. Muy importante el tema de los aplomos. ¿Alguna recomendación para los criadores de Cuarto de Villa? Que sigan criando, yo creo que están, por lo que he visto en Noyland ahora hace unos días y acá de vuelta, que están en la buena senda y que continúen con lo que están haciendo. Eso es meterle mucho corazón, como decimos, mucha camiseta. Eso depende muchas veces, muchas cosas. Posteriormente conversamos con el presidente de la Asociación de Creadores del Brahman, el señor Manuel Bobadilla, quien se encargó de elegir a los mejores animales de dicha raza en la Expo Isla Poí. Y también habló sobre la posibilidad de envío de animales en pie de dicha raza a otro país. El Brahman hoy está pasando por un momento realmente donde en la pista vos te das cuenta que es totalmente homogéneo. Bueno, algunos defectos que otros, pero es así nomás luego, antes de la Expo de Asunción. Realmente el Brahman acá en el Chaco Central es la mayoritaria, y bueno, hay mucho entusiasmo, crece la cantidad de cabañeros. Te doy una primicia, yo viajo el 25 para ir a hacer negocio en Ecuador, por la raza Brahman. Ellos nos llevaron vaquillas porque ellos son los mayores, o sea que hay más Brahman en Ecuador que cualquier otra raza. Es la raza que más se adapta en Ecuador, pero no tienen el tipo y la calidad que nosotros tenemos. Toros ya llevamos 20 toros. Tenemos hoy concreto pedidos de Perú, y bueno, hay mucho interés, ¿verdad?, por la ganadería realmente nacional. En lo referente al desarrollo genético del Brahman en el Chaco, el directivo señaló. Mira, nosotros hoy acá en el Chaco contamos con un club de Brahman que es de los colonos menornitas, ¿verdad? Siempre estamos tratando de hacer algo con los cabañeros que ellos viven acá, ¿verdad? Hoy en nuestra comisión directiva nosotros le tenemos a dos representantes de las colonias, que son el señor Erland Vive de Neulam, ¿verdad? Y Edwin Jansen, que es de Filadelfia, ¿verdad? Los otros años estuvo el señor Peter Klassen, que es de Loma Plata. Bueno, y lo que sigue, siempre estamos en un intercambio de todo tipo, te voy a decir, y hoy lo que más estamos apuntando es a salir un poco. Estamos yendo, ¿no?, como asociación a Bolivia, al Ecuador, a Perú y en la nacional de Argentina, ¿verdad? Y bueno, esos son los proyectos que estamos teniendo, ¿verdad? También conversamos con el ingeniero Matías Acosta, jurado de la raza Jerefor. Acá los menornitas están produciendo Jerefor para obtener los puros de Pegri y también están usando mucho para el cruzamiento para obtener Brafford. Mucho cruzamiento también F1 para carne, para novillas. Mucha adaptación, mucha adaptación al medio, animales de frío moderado, muy carniceros. Es impresionante lo bien adaptados que están a la zona, al calor, y con esto uno se puede dar cuenta que el Jerefor se adapta a cualquier medio. Puede estar con menos de 26 grados de temperatura, como puede llegar acá con 45 grados. Mucha precocidad, mucha fertilidad, es algo que tiene el Jerefor. Hembras se te pueden preñar a partir de los 12 meses y los machos pueden estar preñando también entre los 11 y 12 meses. Son muy precoces. Siguen apostando por el Jerefor, es una raza muy noble, muy mansa, fácil de manejar y no tiene que desaparecer esta raza madre. Otro de los puntos destacados de la isla Poí fue la tradicional demostración de maquinarias, que fue seguida atentamente por una buena cantidad de productores, quienes tuvieron la oportunidad de ver el funcionamiento de los equipos. Vamos a tener aquí dos sembradoras, vamos a tener un paratil, un aflojar la tierra, y vamos a tener una pala constructora de caminos o de canales o de áreas de captación de agua. Bienvenidos también acá, queremos presentar una sembradora de siembra directa de 7 hileras, 45 centímetros de distancia entre hileras, con abono de 10 centímetros al lado del surco de semilla. Tiene dos cajas para semilla, uno es especial para semilla fina, la otra es para semilla más gruesa. Tiene regulaciones con cadena, con cinco distintas velocidades. Es una máquina muy bien desarrollada acá para el Chajo, que tiene buena función. El señor Carlos Becchetti, uno de los expositores de maquinarias en la Expo Isla Poí, habló para ABC Rural. Y en esta oportunidad presentamos una sembradora de siembra directa, configurada con nueve líneas A50, con fertilización lateral. Esa tiene cajoncito para siembra de sésamo, chía, pasturas, también para sembrar maní. Esa máquina vino completa. También presentamos un subsolador, descompactador de suelo, que es un equipo que en Oriental está funcionando muy bien. Este es el primero que traemos para el Chaco y compró el servicio agropecuario de la cooperativa Chortizer, que realmente está trabajando muy bien. Y esa sembradora, una de sus cualidades es que tiene el tren de siembra sin mantenimiento. Todo es con rulemanes blindados. También tiene caja escuadra y barra cardánica. Eso quiere decir que para cada cuerpo de siembra no lleva cadena. Que el drama con la cadena que tenían acá es que se cae la cadena en el rastrojo de sorgo o rastrojo de maíz. Entonces, con este sistema se eliminó ese problema.